Hey, me voy Ahora baila y quítate la ropa Quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Quítate la ropa Vamos a darle Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Ellos lo saben que no están a este nivel Tiemblala Muévela Dámela mami dale suéltala Dale pummelenda bimba Dale ma voy a hacer que en candela te prenda Tiemblala Muévela Dámela mami dale suéltala Dale pummelenda bimba Dale ma voy a hacer que en candela te prenda Y ahora que se destangue Terremoto pa' tu cola Terremoto pa' tu cola Pa' que lo baile como ella quiera Nadie lo obliga, se saca la pollera Pa' que lo baile como ella quiera Mira a tu hermana, se saca la pollera Que no se ponga nada Que muevan la burra, la burra, la burra, la burra, la burra Que no se ponga nada Que muevan la burra, la burra, la burra, la burra, la burra Terremoto pa' tu cola La guacha se descontrola Terremoto pa' tu cola 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 La guaya se descontrola Cuervo DJ